Si con el tiempo que he tenido para andar Aún no he encontrado las palabras Será silencio solución horizontal Para este absurdo crucigrama Si con las penas que me quedan por ahogar No hay argumento para un drama Procuraré tener bien roja mi nariz Para inventarme payasadas Si la balanza pesa poco lo inmortal Y no equilibra nunca el alma no Será trapecio, pasa tiempo vertical En vez de andarme por las ramas Si en cada exceso dejo parte de la carga Con que inicio la escapada Recorreré de cabo a rabo el sin razón Hasta sabiarme con tu nada Nada como el tonto cárcel Que siempre gira y no irá acá Nada como un corcho en la pared Cuando me pincha siento nada Nada es lo que tengo que decir Cuando navego por tu espalda Nada es lo que sobra alrededor Si me hago loco siempre ganas Siempre ganas Siempre ganas Siempre ganas Y en este juego hay demasiadas reglas Solo veintisiete piezas Y cuando empiezo a confesarme Ya he llegado hasta la Z Sin pasarme por la meta He aprendido a guardar algún secreto A base de estrellas fugaces He mantenido bien el tiempo Y conseguí volar bailando entre rapaces Bailando entre rapaces Nada como el tonto cárcel Que siempre gira y no irá acá Nada como un corcho en la pared Cuando me pincha siento nada Nada es lo que tengo que decir Cuando navego por tu espalda Nada es lo que sobra alrededor Si me hago loco y siempre ganas Y he navegado entre corsarios Sorteado mil contrarios Sin resolver la encrucijada He sido mi propio sicario Capitán de mi malfario Llego a la triste sin su espada Y nada como el tonto cárcel Que siempre gira y no irá acá Nada como un corcho en la pared Cuando me pincha siento nada Nada es lo que tengo que decir Cuando navego por tu espalda Por tu espalda Nada es lo que sobra alrededor Si me hago loco y siempre ganas Siempre ganas Siempre gira y no irá acá Siempre ganas Cuando me pincho siento nada 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 Nada